Hola, mi nombre es Oscar Javier Gómez Sánchez, soy estudiante de la Universidad Santo Tomás, sección Altuna. En este momento me encuentro en la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, ubicada en Jutepec, Morelos, México, donde realizo el intercambio académico durante el tercer cuatrimestre del año 2019. La experiencia acá en México ha sido muy gratificante, he conocido a muchas personas y lugares, como también he probado una gran variedad de comidas y bebidas. ¡Vamos, chequemos la galería pues! ¡Vamos, chequemos! 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 Es guansantle, o sea, es como... es caldito. Es la plantita, se le llama guansantle. Esta cuatita de puerco es capeana, es una cuatita hervida y de capeante. El juego abierto de puerco poder sobre la ventas sexuales. Esto es lo que sirve de la ventas sexuales, es un poco de agua hasta que son muy rastro. La ventas sexuales como la ventas sexuales. Las ventas sexuales como la ventas sexuales, los derechos humanos, las ventas sexuales, los triunfo y alimentaciones sexuales. y estas de acá se llaman bueno ella fue Juana y espera que ustedes vengan acá a comprarle y esta de acá ¡Gracias! Gracias.